que más rollo mira el esqueleto este mucho más rollo da mucho más rollo el potro y las colchonetas mira todas las manualidades en las paredes plan general de actividad del centro gestión económica, programación general del aula de la zona los disquetes antiguos chicos y todo esto chicos, libros, libros, libros como cada domingo hoy nos encontramos con un nuevo video de sitios abandonados y antes que nada, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, cada domingo hay un nuevo video en el canal por lo tanto, aquí esperas para suscribirte activar la campanita comentar la mejor parte del video y dejar like, y vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes muchas gracias por el apoyo, porque así logramos que el canal crezca día a día, y hoy continuamos con la exploración del colegio abandonado el pasado domingo subí la primera parte de este colegio abandonado intacto que quedó totalmente parado en el año 2008 debido a la falta de alumnado y esa primera parte la apoyaron un montón por lo tanto, espero que esta segunda parte la apoyen también muchísimo y recuerda que la primera parte de esta exploración la tendrás en la descripción de este video por si te perdiste esa primera parte y hoy continuamos recorriendo este colegio inmenso con una gran cantidad de objetos intactos y les dejo con la exploración del día de hoy allá que vamos aquí dejaron un termo super grande de la marca Ariston como que se lo fueron a llevar y se quedó aquí que mira toda la maleza en el cristal por aquí no pasa nada desde hace muchísimos años también está la fregona aquí como que limpiaron, ¿sabes? uh, qué más rollo mira el esqueleto este eh, mucho más rollo, eh da mucho más rollo y esto es una pedazo de telara, ¿me vas a decir? eh, sí increíble, chicos y la pizarra también, eh pero que hay algo que me ha llamado la atención, mira para el suelo muchas velas, eh aquí han hecho rituales ¿lo ves? ya han hecho cositas ya, pero ves la vela sí aquí han hecho algún tipo de rituales y está lleno de piedras también noto que es nada mejor estas las piedras servirán para algo sí, sí, son son velas de rituales y esto yo creo que era un cuarto de de libros antiguos como un desbando está lleno de libros súper antiguos matemáticas de GD ciclo medio matemáticas de primero la ESO es como una biblioteca, ¿no? está lleno de libros antiguos y arriba hay disfraces sí, eso es como un dragón, ¿no? ah hecho de de materiales reciclados parece mira un VHS después aquí serrín ¿no? sí el serrín se usaba mucho cuando había un vómito ajá, claro tapaban el vómito con el serrín rápido para que no oliera y absorbiera el vómito el serrín de los niños que se suelen vomitar vaya a ver si aquí hay materiales de 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 artesanía, ¿no? para hacer disfraces, ¿sabes? igual ahí lo ves para carnavales y demás mis tiempos tomo uno 1978 de loco pero poco se habla de este amigo, ¿eh? ahora se mueve, ¿te imaginas? está increíble, ¿eh? que parece real, ¿eh? no creo que sea real, ¿verdad? nada hola ¿ya está en un grado? sí, era para enseñarles las partes a los niños, creo yo almacén almacén, sí era un almacén y aquí, chicos estos son mapas ¿sabes? típicos mapas de la península ibérica de las islas canarias y al fondo también hay una estantería con libros pero se está cayendo esta habitación está bastante mal, la verdad está llena de humedad por todos lados esto es un colchón el relleno de algún colchón y esto era el taller de música taller de música y taller de informática increíble y esas mesas de profesores sí lo que has visto lo chiquitita que eran las habitaciones es súper chica en pantalla se verá grande porque es un gran angular con lo que estoy grabando pero es súper chica y aquí igual se repite como la otra parte del colegio váter quedó el papel tenía también su ducha y el lavamanos también intacto quedó aquí hasta los estropajos para limpiar algo yo creo que este difícil lo limpiaron y después lo abandonaron ¿sabes? me da la sensación ay Dios la rata tú la había visto mira la pobre ahí estaba petrificada y aquí un solvácter porque quedó el papel ahí usado y aquí el típico cartel hecho por los niños un montón de telaraña otro almacén almacén 2 para ser exactos y esto era de pinturas smartes profesionales esos son botes de pintura de las puertas creo ¿ves el verde? yo creo que sí que repintaron las puertas en su vida las ventanas como el almacén del conserje creo yo con los productos de limpieza y demás típica caja de galletas que no hay galletas aquí no hay nada ¿ves? las palas también está el cubo de la fregona una luz de repuesto o sea era un almacén de material para mantenimiento en el colegio y aquí otra cocina pero mira la telaraña increíble es de locos y se repite de nuevo lo de la cocina antigua lo que has visto que son dos casas realmente adaptadas a colegio es lo que me llama la atención con el fregadero también y aquí quedaron también materiales ¿ves? cartulinas papel charol creo que se llama aquel de colorines se usa para manualidades y ese cartel es súper antiguo no fue un escorte por lo sano eso de los años 2008 2006 eso no es la actriz esta de ah la de los serranos tete exacto creo que sí que en esa época era muy famosa claro creo que sí tete se llamaba en la serie y esto es una bañera de niños esto es una bañera de plástico de niños con sus ruedas cosa más rara creo que sí como una palangana grande y detrás de esa puerta cerra también el mismo sitio es otra habitación que tienen sentenciada creo que es una es una habitación que la convirtieron en estantería no se puede pasar ves el cerrado la cerradura tapada qué raro ¿no? quién estará ahí dentro hola ahora responden si eso era una habitación chicos pero lo convirtieron en estantería ¿no? que habrá ahí dentro porque la habrá ah vale o sea estás tú dentro vaya ninguna sorpresa gente no hubo sorpresa y esto sí ya es un aula como tal ¡buah! qué chulo mira todas las manualidades en las paredes qué más rollo también dan un poco y el calendario del 2008 mírala ahí todo eso son VHS ¿no? sí son películas que te cuentan la historia en dibujos de Canarias es una serie de dibujos muy conocida se llamaba así Historia de Canarias y están todos los tomos todo esto de aquí chicos más VHS claro para los niños para aprender sobre animales insectos la fauna canaria después aquí dos pinturas de una señora haciendo artesanía pero que esto está dibujado por alguien fíjate que esto no es igual que a él son diferentes y después aquí están haciendo manualidades con barro esto es barro ¿verdad? arcilla arcilla ¿no? mira ¿ves? Historia de Canarias es el típico oso era un oso ¿no? yo creo que sí un oso con barba todo lleno de manualidades aquí se quedó gente estoy viendo al rey de España bueno rey emérito en el suelo sí es el rey Juan Carlos hay una araña al lado el rey estuvo aquí ahí está rey emérito con unos niños que estos niños ya tendrán nuestra fácilmente rey emérito se dice ¿verdad? Juan Carlos y con el sello de la Casa Real o sea esto lo envió a la Casa Real como recuerdo el colegio la foto que le sacaron al rey con los alumnos una raqueta de badminton ¿y esto qué es? Aramis Aramis Fuster ¿no? se llama Fuster igualdad de oportunidades la arcilla sin usar igual allí aquí también están las velas que vimos antes y esto es una urna de colegio electoral una pecera no es una pecera unos abanicos mira todo esto aquí lleno de plastilina y más arcilla ¿no? sí y arriba mira todas las tímperas creo que arriba hay pinturas y miran los pinceles y todo voy a acercarme por aquí un montón de pinceles sí esto era un cuarto de manualidades heart attack english corner las quedan en inglés aquí se enseñaba inglés aquí tú entrabas aquí hello ya hablabas inglés automáticamente entras ahí y empiezas a hablar en inglés hello where are your father mira aquí quedaron también ropitas de los niños yo creo que aquí los niños se lo pasaban pipa porque eran pocos alumnos ¿sabes? desde pocos alumnos se divertían más entre ellos todos se conocían era todo más rural más increíble ¿eh? 2008 se abandonó en 2008 100% chicos por todos los datos que hemos visto lo más seguro es que sí y todo esto de aquí chicos era el pabellón del colegio pero está cerrado no se va a ver nada de aquí era súper grande ¿eh? todo esto ahí está la puerta al fondo pero Vero me ha dicho que está cerrada está abierta ¿no? no eso no es no llega nada pero mira la arriba está abierta ¿no es el pabellón? el pabellón esta es la única entrada está cerrada con llave chicos claro el pabellón era el recreo también ¿no? mira aquí hay el potro y las colchonetas se llama potro ¿verdad? sí tiene arañas por todos lados vale esto también da el pabellón chicos pero lo tienen tapado por todos lados imposible entrar le dio igual la puerta mira todo el cemento aquí y todo y aquí también hay productos de mantenimiento aceite y productos de limpieza curioso ¿está cerrado? sí otro pabellón ¿no? sí mira aquí colgamos las mochilitas o las chaquetas igual que por aquí esto es enorme parecía chiquitito pero no mira otro calendario que confirma lo dicho 2008 este es el cuarto dirección y aquí obviamente hay un montón de documentos de la dirección del centro plan general de actividad del centro gestión económica programación general del aula de la zona entrada correspondencia salida de todo llaves aquí están todas las llaves armario exterior oficina mira el betadine este era un botiquín ¿no? que curioso el botito ese ¿no? del señor con bigote es un tipo de ¿qué puede ser? está lleno nunca lo había visto enseñalo aquí ¿qué es esto chicos? es para para aliviar zonas como contracturadas con el lumbago nunca lo había visto ¿te lo había visto? no me choca que se haya quedado todo esto aquí yo creo que todo se quedó pensando que esto iba a volver a abrir nunca abrió pues mira expedientes es alumnos alumnos ese montón documentación actual por ahí que pasada lo mejor es la teoría hecha de ladrillos muy rudimentaria todo es un ladrillo parece el minecraft mira esto aquí ¿verdad? y ahí está el rey emérito y Sofía la reina Sofía curso nuevas tecnologías informáticas España 20 años 1986-2006 la factura del 2005 del colegio creo que será una una guau un transporte ¿no? los disquetes antiguos chicos aquí hay documentación gestión económica de centros educativos y esto eran cursos para los profesores creo yo ¿sabes? claro antes no habían discos como tal estamos hablando 2006-2007 y esto todavía se usaba que pasaba antes los juegos venían así también sí los juegos de ordenador venían así en disquetes y esto son tintas de impresora sí esto es carísimo por eso por eso lo tienen aquí bajo llave esto es enorme un pabellón enorme chicos aquí quedaron trabajos del alumnado que hay un montón de nombres propios que lo veo de lejos y veo nombres no me puedo estar acercando resúmenes sociales clases sociales mira el mapa está aquí de Europa ¿no? sí la Unión Europea más trabajo de los alumnos son como archivadores ¿lo ves? y cada uno tiene el trabajo de cada alumno porque aquí puedo estar horas y horas mirando documentos calendario didáctico a la escuela día a día mira a ver mira 2008-2009 vamos al colegio sin sueño durmiendo 8 horas con alegría sin hambre nada se cumple durmiendo 3 horas triste todo cansado sin haber desayunado un cúter ¿ves? libros de matemáticas matemáticas que todo tiene nombres propios y me da cosa grabar los chicos obviamente y seguro que alguien que estuvo en este colegio algún niño pequeño comentará el vídeo el día de hoy diciendo yo estuve en ese colegio segurísimo pero segurísimo una baraja española juego de chapa estas son pinturas que está todo revuelto chicos ¿qué pasó? sí un nómino de números para jugar juegos de mesa clásico este el 4 o el 3 en raya según si este es el 4 o el 5 o el 8 estos son de juegos de mesa este es el típico juego de bloques ¿lo ves? no de madera calendario también de 2008 2003 más archivadores de profesorado y claro tenían todo revuelto era claro el colegio no era que fuera muy grande mi primera enciclopedia un montón de libros una calculadora creo que esta calculadora era la que te convertía euros a peseta ¿no? parece ¿no? hay una que se... pues claro España entró en la Unión Europea con el euro y cambiamos de la peseta que era la moneda española al euro el principito tú esto es un clásico ¿eh? el principito ¿cómo se lee un libro? esta calculadora mucha gente la tuvo conversión de euro a peseta un clásico ¿eh? como el librito este y todos estos chicos libros, libros, libros de los... Apeninos a los Andes de las Apeninos a los Andes nunca lo había oído Oliver Twist un clásico Oliver Twist también Oliverio Oliverio Twist la copia es falsa de Oliver Twist un capítulo latino un capitán de 15 años Julio Verne gran escritor aquí es que puedo estar chicos ya digo parándome en todo Lanzarote Parque Nacional de la Última Falla es una película del... y los típicos libros de Barco de Vapor una editorial de SM una parte de SM súper conocida en España que creo que a día de hoy sigue ¿no? el Barco de Vapor son libros para niños esto está lleno el aujero a las cosas perdidas es raro que un niño en España no se haya leído un libro de ellos mínimo uno cartas peligrosas ojo eh se complica Guillermo la moneda de oro y ojo que también aquí hay otro baño eh y este es el baño del profesorado aquí pone servicios y este es la muñeca una muñequita aquí mira todo el papel que queda aquí ¿tienes papel en casa? a ver está lleno de papel otra cajita botiquín aquí con todo lo necesario gasas almodones pasta de dientes también estoy viendo y ¿me explicas este lavamanos? eh por la cara tiene una llave aquí otra ahí y está pegada ¿eh? no entiendo pues tiene no entiendo para que salga el agua que cosa más rara ¿no? y funciona quiero decir funcionaba porque tiene la tubería por debajo y es severo si está no entiendo nada el jabón muy importante agitar antes de usar es como polvos talcos ¿no? es como para desinfectar o algo para los olores yo creo que es para los olores esos vasitos se usaban sobre todo cuando había fiesta había que compartir un zumo de dos litros entre todos los alumnos le dabas a cada niño un chupito de zumo y así todo el mundo bebía y es que es verdad es que era así ¿no? bueno yo me acuerdo así y los baños chicos la cadena arriba también tenía una toalla aquí para compartir la toalla de hoy es impensable con la situación actual de aquí el niño haciendo pipi y dentro el niño ¿te imaginas? y hasta el baño chicos también telarañas por todos lados y la cadena y hasta aquí la exploración de la segunda parte del colegio abandonado recuerda que en la descripción de este vídeo tienes la primera parte por si no la has visto y si te ha gustado este vídeo muchas gracias por tu like tu comentario y no olvides suscribirte cada domingo tienes un nuevo vídeo en mi canal por lo tanto que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba mil gracias por todo el apoyo y también recuerda que así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos y con respecto al pasado vídeo del canal quiero mandar un saludo a Cortés María Moya Monserrat Gómez Manuel Quintana Lala 79 Mendoza Ezequiel Montenegro y para GP Amparo Díaz Herrera y Tiffany lo dicho deja tu like comenta y suscríbete y así te podrás saludar al final de uno de mis vídeos y obviamente dar las gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria mes a mes están apoyando la causa si tú también quieres ser miembro del canal y apoyar este aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y disfrutar de ventajas mil gracias a todos los miembros que están saliendo en pantalla al igual que también recuerda mis redes sociales tanto Facebook Twitter e Instagram están en la descripción de este vídeo por lo tanto sígueme por todas mis redes sociales y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados hasta otra ¡Suscríbete al canal!